Hola hola que tal stylers ahora les traigo un vídeo que está buenísimo yo ya lo he comprobado yo ya lo he hecho y me ha funcionado de maravilla se trata de convertir tus esmaltes normales ese típico esmalte en acrigel no en esmalte en gel sino en acrigel la diferencia entre el acrigel y el esmalte en gel es que el acrigel la capa es un poquito más gruesa que el esmalte en gel por lo tanto el esmalte te va a durar por muchísimo más tiempo te va a durar más de 15 días te va a durar alrededor de un mes la verdad es que vale la pena probar ya que no necesita ser un profesional de las uñas para hacer esta técnica y bueno sin los preámbulos vamos a ver cómo es que se realiza y se aplica el acrigel para empezar los materiales principales son algún esmalte normal de ese común y corriente de tu preferencia del color que quieras de la textura que quieras como quieras pero es el típico esmalte también vamos a necesitar acrílico ese polvito para hacer las uñas acrílicas este acrílico es de color cristal o transparente y ya por último la base y el top gel son esos esmaltes que se aplican antes y después del esmalte en gel estos esmaltes no son finish gel de esos que se aplican sobre la uña acrílica los esmaltes que necesitas deben de ser exclusivos para los esmaltes en gel y bueno ahora sí para empezar hay que preparar las uñas primero hay que empujar la cutícula o cortarla si está demasiado larga enseguida hay que quitarle el brillo natural a las uñas yo voy a ayudarme con un pulidor pero tú puedes ayudarte con una lima que sea suave simplemente vamos a hacer un limado superficial ya que lo que queremos es quitar la grasita que se genera por encima de la uña ahora secudimos para quitar el polvillo enseguida aplicamos un equilibrador de ph o un deshidratante y para que se adhiera mejor el esmalte vamos a aplicarnos un primer para uñas el siguiente paso es aplicar la base en gel hay que procurar no tocar la cutícula y si llega a tocar la cutícula hay que limpiarla antes de meter las uñas a curar y ahora si curamos por 30 segundos ahora es hora de preparar la mezcla necesitamos alguna base cita de cristal de cerámica en esa base vamos a depositar el esmalte normal voy a agregar cinco gotitas vamos a hacerlo al tanteo porque está demasiado espesa enseguida vamos a añadir la base en gel vamos a agregar más o menos unas dos gotas iguales al tanteo y ya por último vamos a añadir el top gel vamos a agregar alrededor de unas tres a cuatro gotas es igual al tanteo mezclamos todo súper bien con un pincel para gel ahora sí ya pasamos a aplicarlo sobre las uñas se acuerdan de la base en gel que aplicamos pues vamos a aplicar este esmalte que hemos preparado sobre la base sin limpiarlo o sea sin quitar esa capa pegajosa que genera el esmalte en gel vamos a aplicar una capa delgada al principio se va a ver medio transparentoso pero ya después conforme la vayamos trabajando va a tomar el color más intenso ya que pintamos todas las uñas le vamos a dar un baño de polvo de acrílico va a ser simplemente lo que cae sobre la uña no vamos a tallar no vamos a hacer absolutamente nada simplemente vamos a espolvorear en cada aplicación hay que secudir la uña para quitar el exceso de polvo hay que cubrir súper bien la uña que no quede ningún huequito sin el polvo de acrílico y antes de meter las uñas a curar hay que secudir el exceso de polvo con una brocha y ahora si metemos a curar a la lámpara por 30 segundos sin quitarle lo pegajoso a las uñas vamos a aplicar nuevamente el esmalte que hemos preparado ahí pueden ver cómo va a ir cambiando poco a poco la intensidad del esmalte hacemos lo mismo le damos un baño de acrílico a las uñas retiramos el exceso antes de curar curamos por otros 30 segundos volvemos a aplicarnos el esmalte preparado sin quitarle lo pegajoso a las uñas le damos el tercer y último baño de acrílico quitamos el exceso de polvo metemos a la lámpara por 30 segundos una vez que sacamos de la lámpara y vemos que está rugoso o que tiene algunos relieves hay que limar la uña va a ser un limado suave simplemente es para quitarlo rugoso el limado hay que hacerlo sin quitarle lo pegajoso a las uñas retiramos el polvillo delimado aplicamos otra capa del esmalte que hemos preparado curamos por otros 30 segundos aplicamos una quinta y última capa de color recuerda no hay que quitarle lo pegajoso a la uña curamos en la lámpara por otros 30 segundos como penúltimo paso hay que aplicar el top gel pero no le quites lo pegajoso a las uñas hay que curar en la lámpara por 60 segundos ahora sí es momento de quitarle lo pegajoso a las uñas voy a utilizar una toallita que no suelte pelusa y la voy a humedecer con un poco de alcohol opcional vamos a aplicarnos un poco de aceite para cutícula sobre la cutícula de la uña y bueno ahora sí ya terminamos así es como quedan las uñas como pudieron ver fue algo sencillito y práctico de aplicar sobre tus uñas si deciden realizar esta técnica les va a encantar porque lo puedes hacer sobre tus uñas naturales y bueno esto sería todo espero que les haya gustado y si decides realizar esta técnica lo comentas aquí abajo como te fue si te gustó si no te gustó si fue algo difícil para ti y no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta ya que eso me ayuda a compartir el video y recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video